Cículos, utilizando palillos de dientes y puntillas para pintar. Y que hago es rascar la pintura del lienzo y el blanco del lienzo sobresale. Y que hago es rascar la pintura del lienzo de dientes y puntillas para pintar. Y que hago es rascar la pintura del lienzo de dientes y puntillas para pintar. Gracias por ver el video.